hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro vídeo más señores y señoras buenas tardes buenos días buenas noches si nos están viendo gusto saludarlos los saludos su gran amigo ever for ever en la cocina este día vamos a hacer una sopa de espárragos verdad vamos a comer un poco livianito esta tarde y vamos a comenzar a hacer la mezcla me usamos el nutripuller ya ustedes saben me gusta trabajar ordenado voy usando las cosas y las voy echando en la basura o guardando bueno este día vamos a ponerle leche si lechita miren vamos a agregarle leche para que nos quede un poquito más espensa un poquito le pusimos pero no importa solo es para batirlo pero le ponemos con otro poquito más ya y lo vamos a licuar y 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 bueno y para verlo licuado lo vamos a poner en su cacerola miren, aquí vamos a ponerlo al fuego ya tenemos la mezcla y como le agregamos cebollita hoy vamos a usar cebolla morada partimos ya y se la vamos a agregar a la sopa miren, ya tenemos el fogón listo vamos a poner la cámara partimos la cebollita vamos a poner la cámara por este lado y le vamos a ingresar la cebolla un poquito más picada bueno vamos a poner la cámara le vamos a poner un poquito de margarina para darle el sabor vamos un poquito de crema rica la crema chalateca señora cuando usted venga a chalate compre crema chalateca y se acordará venden una cuajada por aquí que se queda usted chupándose las manos y este día y este día le vamos a agregar unos camaroncitos vamos a bajar la cámara ahí está llegando a otro nivel aquí estamos hacemos un lado con la margarina tenemos un ceviche de camarón preparado que eso es lo que vamos a almorzar también vamos a comer un poquito más suave no queremos comer carne ni pollo lo más usual que comemos todos los días y a esta sopita le vamos a agregar camarones mi esposa prepara unos camarones al ajillo bueno les cuento que comienza mi esposa con las cámaras ya la motive para que agarre las cámaras hoy bueno ayer va a salir un video o hoy no se cuando esto lo va a subir ella pero se los vamos a poner en mi comunidad para que ustedes puedan verlo y apoyarla cocinando con Aida forever pero ahora no es cocinando con Aida miren ya vamos a agregar estos camaroncitos ahí estamos ha quedado espesa la sopita y así la quiero yo que espesa y ponerle otros camarones más ahí estamos ya dentro de poco va a estar esta sopita vamos a probarla vamos a quedarle está muy espesa está muy espesa y Aida va a comer no no te estás perdiendo este banquete que estoy haciendo te lo vas a perder vamos a probarla otra vez fenomenal voy guardando todo esto por aquí y les vamos a mostrar hay que estar pendiente porque si no ustedes saben que esta sopa rebalsa y mancha toda la cocina miren que rica miren como aprendí a cocinar así como aprendí a manejar así como aprendí a caminar me metí a la cocina veo un par de tutoriales de vez en cuando cuando no puedo y aprendemos porque aprendimos no nacimos pero si podemos podemos aprender bueno vamos a sacar unos platitos para servirnos la sopa hay que estar pendiente la sopa yo me aro un poquito el camarón un poquito un poquito Gracias. Un poquito de chile, voy a ponerle amor, un poquito de salsa pairing, y una gotita de sal, listamos, ya les vamos a mostrar este platito. Gracias. 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 Bueno, y les vamos a mostrar el platito que preparamos. Vamos a dejar todo eso por aquí, lo vamos a mover, a veces nos acercan las hormigas, entonces lo dejamos por aquí, para lavar los platos, y miren qué ricura, miren, sopa de espárragos con coctel de camarones. Para todos ustedes que están viendo este video, buen provecho, así como disfruto yo la vida en mi casa, después de llevar la vida de retirado. Voy a ponerla por aquí, voy a poner la cámara por este lado, y nos vamos a sentar un ratito para comer. Bueno, a todos aquellos que están comiendo, buen provecho, y vamos a deleitar esta sopita. a pesar que está caliente, está más rica que caliente, ahí la, ven, necesito una segunda opinión, y el coctelito, está chiloso, está picante. Y a la sopita le metimos camarones, miren. Bueno, llegó mi esposa, quiero que me digas tú, con camarón, agarralo. Cuidado, está caliente. El sabor de la sopa, calidad, calidad. Me gusta la sopa de espárragos. Ahora, el coctelito de camarones. Un poquito picante me ha quedado. Y esto sí puedo almorzar. Ah, va. Bueno. Fija. Pero está sabroso. Bueno, contame, viene un video tuyo. Sí. Nos animamos, por fin. Ustedes tienen razón, tengo que seguir adelante, no tengo que desmayar con mi canal. Ahí va poco a poco. Así que primero de vos, por favor, le agradecemos mucho el apoyo. El día, bueno, no sé cuándo va a salir este video, pero el 20, hoy 22. Sí. El 20 de agosto a las 6 de la tarde sale mi video. Les cuento un poquito sobre mi proceso de cómo he bajado de peso. Esperamos que más que todo sea de motivación para aquellas personas que les gustaría hacer un cambio en su vida, bajar un par de libras. Ahí les cuento un poquito más. Así que ahí está y les dejamos. ¿Y sabes por qué? Sé que hoy ahora es 20. No. Porque el jueves paga YouTube, el 22. Ah, ahí está. Y gracias a ustedes por apoyarnos en el canal, señores. Gracias. Gracias, de veras. Así como nosotros podemos monetizar, dándole like, dejando los comentarios, viendo los comerciales, apoyándonos, de veras. Y de esa manera es como nosotros nos motivamos para hacer los desayunos, almuerzos, para que sean el deleite y el provecho de todos ustedes si quieren aprender a hacerlo. Y a la misma vez, gracias por apoyarnos porque de esa manera es como salimos 4x4 a turistear porque hay que poner gasolina, comer, etc. Lo único que me queda decir es apoyen el canal de Cocinando con Aida Forever. Suscríbanse al canal. Búsquenlo, Cocinando con Aida Forever. Voy a estar dejando en mi comunidad el video que va a lanzar Aida ahora. y hoy 20. Y lo único que me queda decir, como lo digo en todos los videos, se despide usted, su gran amigo, Ever Forever, The Only One. Bye Bye. Gracias a todos por ver los videos de Ever Forever, se despide su gran amigo, Ever Forever, The Only One. Bye Bye.